Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. La dirección del Centro de Operaciones de Emergencia, COE, informa que de acuerdo al boletín meteorológico del día de hoy de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, el cual establece que el centro de la tormenta Franklin fue ubicado a unos 355 kilómetros de la isla Saona y a unos 420 kilómetros al sur-suroeste de Santo Domingo. Sus vientos máximos aumentaron a 85 kilómetros por hora con ráfagas superiores. Los vientos de tormenta se extienden a unos 95 kilómetros fuera de su centro. Por tal razón, el Centro de Operaciones de Emergencia emitió aviso de tormenta tropical desde la isla Saona hasta Pedernales en la frontera con Haití, declarando en alerta las siguientes provincias. En alerta roja fue declarada la provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Barahona, San Juan, Independencia, San Pedro de Macorís, La Romana, San José de Ojoa, Asua, Pedernales, Bauruco y Elías Piña. En alerta amarilla, Monte Plata, La Altagracia, Dajabón, Montecristi, Valverde, Santiago Rodríguez, La Vega, Monseñor Noel, Santiago y la provincia Sánchez Ramírez. Y en alerta verde, Puerto Plata, Duarte, Atomayor, El Ceibo, Sabaná, María Trinidad Sánchez, Espallat y hermanas Mirabal. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este, les informó Jorge Castillo Tactú.